En que hay que crear una ley estatal. Aquí hay compañeros de partidos que están en el Gobierno estatal y tienen su responsabilidad y yo no me escapo. Pero no estamos hablando de eso. Aquí se dice, se habla del hospital Isabel Zendal. ¿Saben cuántos mayores sacados de residencia se atendieron en aquel hospital? Ninguna. 23. De un total de 3.811 personas. ¿Sabe lo que supone usted eso? El 0,6 única y exclusivamente. Los datos, señor Recuenco, convierten sus palabras en meros embustes.